Pobrecita Candelaria Y ahora quien bailará, ya se murió Candelaria Y ahora quien bailará, los gaiteros están muy tristes y todos van a rezar Los gaiteros están muy tristes y todos van a rezar ¿Quién bailará la cumbiampa? Si se murió Candelaria ¿Quién bailará? Si se murió Candelaria ¿Quién bailará la cumbiampa? Si se murió Candelaria ¿Quién bailará? ¿Quién bailará? Si se murió Candelaria Todo el pueblo está muy triste, nadie quiere trabajar Todo el pueblo está muy triste, nadie quiere trabajar ¿Por qué se van a enterrar a la reina de la cumbiampa? ¿Por qué se van a enterrar a la reina de la cumbiampa? ¿Quién bailará la cumbiampa? ¿Quién bailará? Si se murió Candelaria ¿Quién bailará? ¿Quién bailará la cumbiampa? Y se murió candelaria ¿Quién bailará? ¿Quién bailará? Y se murió candelaria